¿Qué recordás de aquel primero de agosto, el día que te detienen por primera vez? En el 2011. Sí, yo en el 2011 la brigada me contrató para que le sirva guía, ¿vistó? Hablaron para que le sirva guía, buscar evidencia, buscamos evidencia. No buscamos, sino que buscaron, digamos, evidencia. Yo le servía de guía para el cerro y querían llegar al puesto de la Florinda. Y lo llevé hasta el puesto de la Florinda, como siempre lo dije. Porque eran, no sé, más de 60, por ahí. Bomberos de la brigada y policía y todo eso. Y bueno, y me preguntan en cuántas horas llegamos. Yo le digo en tres horas. Empezamos a caminar en unos 150 metros, en unos más y media hora. Y le digo, no están preparados. No están en estado físico, no están, no estaban. Tampoco de esta hora, menos mucho, menos ahora. Paré, hablé con uno de ellos que estaba a cargo y le dije que... Así no, hemos llegado en tres, ni cuatro, ni seis horas. Le dije, vamos a echar un día, sí. Y entonces han hablado ellos quién se va a quedar. Y bueno, han empezado a quedar. Y se quedaron más de la mitad. Y llevé la otra mitad para arriba. Y echamos cuatro horas y media. Había dos senderos. Y que uno era marcado. Desde la quebra a la derecha. Y ella me dice, bueno, vamos por ahí. Te demoramos tres horas. Y vamos y volvemos por ahí. No, me dice, vamos por una alternativa. ¿Hay alguna alternativa? Sí, le digo. Pero es así, digamos, más montoso. No está tanto el animal al caballo. Por ahí se la andan de vez en cuando. Pero llegas y llegas. Le digo, vamos por la alternativa. Y fuimos por ahí y volvimos por el recto, digamos. Y bueno, después, el primero de agosto, estaba mi casa. Estaba por salir ese día. ¿Tu casa que compartías con tu familia? Claro, en San Lorenzo. En mi casa de mi papá, digamos, padre. Y llegó la brigada. No lo vi yo, pero llegó un auto. Y era normal, porque todos los días estaba en mi casa. No sé si conocés. Está al mirador allá arriba, está cerca todo, ¿vito? Digamos, la quebrada. Es ahí nomás, ¿vito? Llego un auto, sentí ruido de auto. Estaba adentro por ir a bañarme. Y me preguntó por mi nombre. Entonces, llegó mi sobrino y me dijo, ¿Al tío le buscan? Y me preguntaron, dice a Milico, porque a mí me dice Milico. Al tío Milico le buscan, le dice. ¿Quién? No sé, la policía, los que andan todos los días son, le dice. Y mamá, nada, la brigada, le dice. Siempre estaba, ¿visto? Ya veía, más o menos, ya lo estaba conociendo. Y salí a atenderlo y bueno, ahí nomás me reducen. Y todos mis sobrinos estaban ahí, en mi casa para abajo. Hay un campo grande, ¿visto? Sí. Me vi, salió ahí, me redujeron y me empezaron a pegar. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Que chivozó, que venía de pinta a cosas, que nos está llevando mal camino. Bueno, empezaron a decir un montón de cosas, ¿visto? Y me empezaron a pegar y mis sobrinos se pusieron a llorar a todos, ¿visto? ¿Qué es que le pasa? ¿Por qué le pegan a mi tío? ¿Por qué le pegan a Milico? ¿Qué le pasa? Y gritaba el otro, salió córgame llorando a mi mamá. Y gritando, no, mi mamá. Y me llaman a Milico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y le dije, para, ahí está a mi sobrino. Le digo, delante de ellos, no. Y me llevaron y después más abajo ya me pegaron, me amenazaron. Que me haga cargo, que hacerte cargo. ¿De qué? Le digo, si yo nada que ven esto, no, nada que me encontrar. Y le pegaron la mano, me hablaste, porque te sirva guía. Lo acompañé y ahora me está pegando. Le digo, no, ¿quién? Si vos sos, que vos sos, que ya sabemos que sos vos. Hacerte cargo. Que si no te haces cargo. Me llevó a Fran a la camioneta y le dije, ¿me metamos en este monte? No, me dicen, vamos, no, me necesitas ganarte de monte, dice. No, 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 no. Si nos hablas, olvídate, dice. No sé qué será de tu vida, qué vas a hacer vos, me dice. Así que te conviene que hables, y dice, pues de última se te cargo, me decían, para que puedas seguir tu vida, por lo menos, me decían. Y me empecé a asustar, ¿por qué? Le digo, no sé qué te va a pasar, me dice. Nadie sabe, nadie va a saber vos. Me dice, ahorita va a empezar una amenaza. Y le digo, yo que nada hay que hacer, me cargo. Venga, matamos a amen, pero yo cargo en nada, le digo, si yo no hice nada. Yo soy totalmente inocente, no sé por qué me llevan. Bueno, me trajeron hasta la brigada, que era por la Coca, por ahí. Y ahí me metieron adentro, me pusieron los buzos, cabeza, me posaron las manos para atrás, me pusieron de rodillas, y me pisaron con la bota, al taco la bota, se tomó con bota, pisaron al taco la bota, y me han hecho un nudo el buzo atrás, y no podía respirar bien, y empezaron a pegar, a patearme, y después me taparon, me decían, hacerte cargo nuevo, hacerte cargo, hacerte cargo, y me acabo de hacer algo que no hice. Y justo ahí conozco uno de los que llevé de guía, servía de guía, lo conozco, y le digo, mira, le digo, te llevé al cerro, un poco más, te cuidé, te di la mano, que no te refalé, que no te caigas, y le digo, te cuides mejor que mi hermano, y le digo, y vos venís ahora, ven pegarle, y le digo, gracias, le digo, gracias, si de esta manera, sabes para la bota, no importa, le digo, Dios está viendo todo, le dije, y me frenó, y me dijo, mira, verá, si yo no te estaba pegando, ya me voy, ya me retiro, y le digo, ahora me voy, y dice, justo llegué a frenar todo esto, estaban pegando, me di cuenta que era vos, y me dice, mentira, y todo si él estaba ahí pegándome, y la voz se la escuchaba, y todo. Y mentira, no se fueron nada, ahora venía otro grupo, así que, hacete cargo, me dice, claro, ¿de qué? Bueno, me dice, hacete cargo, porque si no, este es para peor, me dijo, o tenés mujer, tenés hijo, tenés padre, tenés madre, pensá en ello, me dijo, ¿por qué? le digo, te digo así, no más pensá, lo vos me dice, ahí te dejamos, como 15 minutos que pensé, solo te digo eso, tenés tu mujer, tenés tu hijo, sí le digo, eso todos lo sabemos, me dice, saben dónde vivís, de dónde están, en qué parte están ahora, pensé en ellos mismos, son vos o son ellos mismos. ¿De dónde crees que vino esa orden? ¿Esa orden para agarrarte a vos y culparte a vos? Supuestamente, yo pienso que de ellos, de jefe de ellos, visto, después pienso que era de, bueno, yo de estos nulos en esos tiempos, nulos, de justicia, de nada, nunca estuve preso, nada, nada, yo siempre hice las cosas bien, siempre hice las cosas bien, nunca, nada, problema con las y si eso, pero bueno, ahí nomás terminó todo. ¿Cómo era tu relación, mucho se ha hablado de tu relación con Lassie, con la familia Lassie, ¿cómo es? ¿Cómo era? No, mal, mal, así como se dice, enemigo, enemigo, completamente enemigo, porque, problema por animales ahí en la zona, por el agua que, que baja por la quebrada en invierno, es muy difícil que, las otras quebradas tengan agua, las vacas pechaban para ahí, que se enlazaban las vacas, lo ataban, lo reclamaban, le echaban los perros, cortaban las colas, siempre daño, y todos los vecinos saben de eso, y ahí venía la bronca ya, la bronca venía, y por ahí nos encontramos peleados, y yo tuve que pelear con Juan José, con el tío de Gustavo, porque, venía machado una vez a caballo, y, me vino a tirar el caballo arriba, le digo, para qué te pasa, le digo, ah, que es un maricón, que qué te haces lindo, que andan caballos peruanos, yo tenía más unos caballos peruanos, de familia Lore, me dice, qué te haces, bueno, que mierda, que es un maricón de mierda, nunca querés pelear, yo no quiero ensuciar las manos, le decían, miren con bolas, le digo, y bueno, entonces, me siguió, y todo, pues me cago el revés, que me quiso pelear, y bueno, ahí invitaba a pelear, y bajaba, y peleábamos mano a mano, porque él tenía machete, tenía cuchillo, siempre andaba con el falcón en la cintura, siempre, llegamos, poniendo al campo, por tu tarea, claro, el gaucho siempre tiene su falcón en la cintura, pero yo te digo, cuando andaba a caballo, siempre andaba con el falcón en la cintura, y, bueno, le invito a pelear, y le doy un puñado a un amigo que estaba ahí, y él estaba con otro compañero, y peleamos, a puño, a matoní, después de la detención de ustedes, ¿pudiste hablar con Lassi alguna vez? No. ¿No intercambiaron ninguna palabra? No. ¿Ni se cruzaron? No, no. Ahí cuando estaba en la alcaldía, sí, estaba en el pabellón A segunda, llegamos nosotros, y estaban ahí, nada, nada, como que no lo he visto, y todo, yo paso, y nada más, no, no. ¿En ese momento, él estaba con su papá, ahí detenido? Claro, con su padre, pero era como que, no lo veía, ni lo conocía, porque éramos así, no nos queríamos, no nos queríamos, pero, se dio la circunstancia, estar ahí preso, y yo con esa idea, digo, ya me voy ahí, ya me voy ahí, pues no hice nada, me voy, y también, parte de él, también decía yo, las van ahí, todos, son muy todos, porque, en la quiebra nunca pasó nada así, en las zonas nunca nada, algo así, nunca había robo, nunca escuché nada, yo de ellos, no pensé que se están así, de que cometan un crimen así, estoy sincero, miré así, lo miré a Ramos, digo, ¿de dónde son las gente? ¿Te hagas desalones? No hay nadie, le dije, estaba Pajarito Ramos, y no, me dicen, claro, nunca pasó nada, le digo, nadie, le digo, queda el banco aquí, cantidad de turistas, nunca se sintió así, bueno, andaban robando, sacando cosas, ¿sabes? o cuando estaban en el camping, que se le perdían cosas, que eran de noche acampado, que alguien la apure, o quité cosas, nunca le digo así, y ahí no es, son gente de las ciudades, pensando que ya me iba allí, bueno, después un día, bueno, después me tocó declarar, yo estaba en el chancho, primero, en el chancho del pabellón, lo que él sea allá, ¿verdad? Estuve tres días, llevaron a declarar, después de declarar, le pasaron a pabellón, diciendo, y de ahí estaban los Lassi, y una tarde, a las siete, por ahí, no recuerdo bien, no se sabe la hora, porque nadie tiene horas, en ese momento, le llamaron, le dijeron Lassi, Gustavo Lassi, le dijeron, salida, y él le preguntó, ¿a dónde? A salida, al juzgado, le dijo, era una orden del juez Martín Pérez, para que vaya a declarar, después cuando yo pregunté, al abogado, que estuvo en la declaración, me dijo, que no, que nunca fue notificado, que el juez le dijo, que Lassi se lo antojó, a declarar a esa hora, y yo le digo, ¿cómo que se lo antojó, a declarar a esa hora? Es cuando él, supuestamente, confía esa hora. si él se lo antojaría, por más que, Peche, Reja, George, tiene el pillo, si el celador, el jefe no tiene la orden de salida, no lo va a dejar salir, le digo, que subí después, yo le dije, que era nulo, le digo, pues yo escuché clarito, cuando le dijeron, que no hay salida, y él preguntó, ¿a dónde? le dijeron, al juzgado, o sea, que no era que se lo antojó,